bueno como lo pueden ver ahora marvin si ahora sí ya se está poniendo las pilas dijo ahora está vendiendo que vendes vos bueno como lo puede ver es una moto móvil que lleva aquel aquí de una vez directamente ahí lo pelas de una vez y si te estás en un solo puesto eso sí pues ahí ahí no sé que no se mueve esta cosa va bien segura si no cuando vas a ver le vas a pasar la llanta encima bueno para aquellas personas que conocen a marvin o sale lo conocen muy poco pues ahora sí está demostrando lo que puede ahora pues tiene una venta de naranja y pues que más vendes también por el momento solo naranja porque en los pocos ya me terminaron tengo que seguir comprando y el patojo que anda haciendo con vos ah pues es mi propaganda dijo él es el que ofrece la naranja sí porque es lo que está diciendo bueno a cómo lo vas dando pues a 3 por 5 el patojo me dice muy caro lo da mi es que él piensa que vos decís 3 por 5 saber qué cantidad es a ver dirá él a 3 por 5 sí porque de todo modo la naranja está cara también está cara usted cuánto vale el 100 por ciento por cuánto lo compraste por ciento 100 ajá 100 100 vale el 100 a que salto lo dieron entonces ajá y hay un par de que está a 110 y quién es el que ofrece la naranja como le decís nene para decir que hay naranja dice pues como decís gritamos a ver naranja jajaja 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 anda a ofrecer más para allá a las personas que van pasando decirle naranjas 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 bien dulces no es el que ofrece la naranja o papá jajaja si a que eres el que ofrece entonces que eres el que ofrece vos el que pelas la naranja no es el que ofrece ahora está bien para que vaya prendiendo él también va que el negocio es bonito así es y que le y pero ya comió él no ha comido si ya comiste ya dice él ya almorzaste con sal comiste en donde mira pues pero al menos ya hay tortillita con sal ahí para comer todo el día las uñas se comía bueno entonces ahí estamos vamos a ver que le echas se madre vamos a ver que le estas echando vos no será que solo sale no jejeje le echas pepita y sal si quieres chile le echo chile también echarle un poquito ok una cargada ah ah vos hicieras chile chile cubano yo empecé el consomero no suficiente con él con eso vos no vas a que pica demasiado también pica pues pica pues chile cubano pica con ganas no bueno entonces estamos rosa yo ya trabajando y los cocos como te fue con los cocos pues mira que si se venden también se venden ajá como lo que tienen que hay que también sale caro porque hay que comprarlos mandarlos a a bajar es cierto no 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 un poco a poco vamos pongamos esta venta ya te puedes ir a vender mangos así así como hace don reyes también cierto pero lo que me esta perjudicando ahorita un poquito mira vos lo que se vende también es el pepino salado salado digo yo como se llama el pepino pepino de ensalada si ese ese blanco ese mira yo veo que muchas personas lo comen así si lo comen yo la vez pasada sembré unas matas de pepino y bien vendí 500 pepino accesados vendí pero por cambio ya lo vendes en bolsita te sale más a mi sale más sale un poquito más dijo pero gracias a dios estamos luchando poco a poco porque como que lo pueden ver de que estoy por ejemplo no tengo ni tajón y mi muerto me esta pagando bastante también vos y esa es una caja de quien te lo dio te lo regalaron pues esa caja la tenia yo ya a tiempo hay una casa de hijo oye ahí la tenia y gracias a dios pues ahí vamos poco a poco yo esta bien vos por mi que te felicito vos que le eches ganas la verdad que le haces a todo cuando no hay venta pues hay trabajo así de albañil o cualquier cosa o si puede la cosa es para ir pasándola pues que estés bien con tu familia también como le digo cuanto entonces ahí cuanto me paraste 6 10 vexales 10 vexales para usted bueno estoy todo tajón allá es cosa mía se lo jodía quiere jugar allá anda jugando pero para todos y son por rato quieren trabajar un poquito como esas no hay matado de estar ofreciendo naranja y la basura lo estas alzando o que quiero ver es que yo tengo un basurero aquí que ahorita lo estoy juntando pero lo que tiene que eso no se quema bueno aquel ahí junta a su basura un chavo que porque no lo puede dejar tirado en el camino yo ahorita estaba barriendo porque como aquí a veces hay personas que comen golosinas algo así y algo de lo que es de ramitas de palo todo eso ya la feria hoy es mira y si te vas a ir a poner ahí cerca ahí creo que se vende mira pues ya esas naranjas ni te van a alcanzar como le vuelvo a repetir lo que pasa es que a mi lo que me está molestando es que no tengo motos para ir a comprarlas al pueblo porque esta que tengo no tiene papeles pero cuando vas a ir si quieres vamos a traerlo hoy en la tarde para ir sería mañana tempranito porque ahorita tengo que terminar estas en donde venden las naranjas en el mercado se pone un carro ahí por plaza fiestas ahí puede salir gardenias pero ahí se pone no conozco a las 6 de la mañana ah ya sabes también que a las 6 a las 6 de la mañana se pone ahí ahí fue donde yo fui a comprar esta naranja pues ahí gracias a dios luchando por la vida no se gana una gran cantidad pero se queda hasta los gigolitos para ir saliendo pues si esa máquina no corta hasta abajo no no solo lo que tienes que hacer vos mira pues así como estás quitando ahí que no se vea el que no sabes por qué que no se vea lo la pulpa ajá porque cuando uno se lo chupa por abajo se sale el agua ajá lo has visto si va entonces ahí lo que quieren a su media raspadita para que la gente no se le va a la mayoría que he vendido casi no les pregunto les quito aquí el cómo se llama me dicen no me dicen así déjenlo pero vamos a ponerlo si porque el jugo se sale se sale se sale pongamos del lugar ajá va que sale ya has probado vos a Roldo y a Roldo cuánto se ha comido cuánto te has comido a Roldo cuánto naranja ahorita ni una ni una ni una va a darle una ahí que me vendiste a mí dale esa mira para ahí está una mira dale porque yo te la invité porque si no se van a acabar y cuando vas a ver solo vas a basura va a llevar aquel para la casa bueno te lo voy a cansar dijiste mira la toalla te está dando a vos no que se lo desee nadie se va a hacer ah me lo tengo pues gracias mi hijo ya ves para todos comparte también no solo él quiere vaya ves al menos para todos sabe cómo son las cosas van y a veces comió dos escondidos y hasta ahorita lo está diciendo pues es que no que puede estar dando un pedazo para para que no le digas nada toma dinero miralo miralo ahí porque si no bueno para que las personas que quieren apoyar a marín pues alguno lo puede ser no digo número número porque no hay número creo yo bueno si hay alguien que me quiera apoyar sería bueno para comprar la llanta de moto ¿apoco no tiene llanta? bien pero mire como esta de lisa pero esa aguanta todavía we esta llanta se te va a estallar no hombre vemos el puro tubo que andas cargando ahí donde esta? no se mira no se mira no lo veo yo en la cámara ponernos a ver ah ahí esta usas puro tubo descargando ajá yo porque no tengo llantas bueno esa no le da las de nosotros tampoco porque es de 21 21 y esa llanta casi no hay we solo deja el moto nomas ve donde toca vende pero te digo yo asi usadona ah usadona no porque nueva nueva vale como unos 200 300 y tal malaya 400 vale 400 si la mia lo puse yo esa que esta allí me costo 350 bueno si hay alguien que te quiere apoyar pues ahi pueden llamar a cualquier numero de video chapin y pues la ayuda puede venir de ahi pues ellos se lo podrán entregar bueno entonces voy a dejar este video por aca y me despido pues maris vendiendo naranjas hasta la proxima muy bien muy bien buen